La reconciliación de Metiafra comenzó con el acercamiento de la serie. Dos amantes desean esto con todas sus fuerzas. Ferit quiere a Seyran otra vez. ¿Quién cree que deberían participar? No olvides darle me gusta al vídeo, Yal. La emoción está en su punto máximo en el nuevo episodio de Akn. Los problemas de Ferit y Seyran. Déjalos a un lado y acércate el uno al otro. Este acercamiento será inolvidable. La relación entre ambos termina de la noche a la mañana. Cuando empezamos a redescubrir las emociones. Momentos románticos esperan al público. El personaje de Aabidin aparece en la nueva temporada. La historia de cómo unirse a la familia Koran es interesante. Aabidin actual y continuará sus actividades. El primo de Ferit, el difunto Ourhaan. Se une a la serie como el hijo de su hermano. Hermano de Ourhaan, socio de Aabidin. Aabidin se entera de que no tiene ningún hijo. Contrátalo para que se quede en la mansión. Pero Fakat le había quitado este secreto. Cuando se enteró, hubo una gran crisis. Ella tomó medidas inmediatas y mató a su marido. Tratando de mantenerse alejado del monumento a la miseria. La presencia del Martín Pescador aquí a Aabidin. La serie que cambiará aún más el equilibrio. No te pierdas todos estos sorprendentes desarrollos y... Para recibir actualizaciones temprano. No olvides suscribirte a nuestro canal. Repita la conversación para esta primera impresión.